Me dices que te vas porque ya no soportas tomar la soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que me da más me arrepiento creo que voy a llorar La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra sin temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me olvides y que no me olvides Porque fuerte no soy La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra sin temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara La verdad no soy tan fuerte, sin ti no soy nada Yo no te voy a llorar pues no quiero terminar Y no supe valorar el amor que tuve nada No soy tan fuerte, sin ti no soy nada Temblando de miedo y con lágrimas en mis ojos te pido que no te vayas No, 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 no te vayas No, 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 no te vayas De repente, ahora me encuentro de mis errores Te suplico no me abarcares No soy tan fuerte como pensaba Si tu me dejas Mi vida se acaba En fin ahora me encuentro De mis errores Te suplico no me abarcares De nada más de vida Sin tu amor y tu alegría Arrepentido De mis errores De mis errores Te suplico no me abarcares Te suplico no me abarcares Te suplico no me abarcares